¿Qué es el centro de educación estética juvenil de Podilla de Ucrania? Vamos con Cuba, volvemos a América. El Conjunto Artístico Terón Abierto es una agrupación folclórica denominada como Grupo Reproductor, formada por estudiantes, trabajadores y licenciados de la Universidad de Ciego de Ávila, ubicada en la región central de la provincia de igual nombre, ubicada a unos 400 kilómetros al este de La Habana. Bueno, mientras se preparan les contamos un poco la historia. Esta agrupación se creó, le digo incluso el día, el 27 de mayo de 1997, bajo la dirección artística de un gran prestigioso folclorista y profesor, José Félix Rópera. Él pertenece al Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad. El Conjunto ostenta lo que allí llaman categoría A, que es, más o menos, para que lo entendamos, la categoría que corresponde a Nacional del Movimiento de Artistas Aficionados al Arte, que allí es el máximo galardón para este tipo de agrupaciones. Este conjunto artístico, como proyecto cultural, realiza la difusión de música y danza como un producto para educar y fomentar valores culturales en los estudiantes universitarios, transmitiéndole las principales características de la música, los bailes y los ritmos que han caracterizado el sincretismo cultural cubano, que tiene profundas raíces hispánicas, africanas y de las regiones caribeñas. Raíces que vamos a disfrutar, porque el proyecto tiene como objeto realizar una síntesis de los estudios, muchos ya, realizados en Cuba con un recuento histórico de ritmos y de bailes distintos y apasionados de su pueblo, en todo el devenir económico, social y cultural que tiene. El mosaico, por tanto, que representa, vamos a verlo, y abarca un conjunto de cantos y de bailes que forman parte, ya consolidada, como saben, de la cultura popular tradicional, principal portadora de las raíces étnicas que tiene este gran pueblo. Pelón Abierto cuenta con un elenco de más de 60 integrantes, entre músicos, bailarines y asociados, que interpretan diversos ritmos nacionales y caribeños presentes en nuestro territorio, con cinco temáticas que abarcan desde bailes de salón de los siglos XVIII y XIX, bailes también campesinos cubanos, pongo real, como ellos denominan, bailes jamaicanos, bailes populares cubanos, en fin, de todo. Yo creo que vamos a tener aquí una muestra de todos los rincones de la isla de Cuba. Vamos a darles ya la bienvenida. Ya están preparados. Por tanto, recibamos... A Telón Abierto. A Telón Abierto. A Telón Abierto. ¡Rico Maguero! ¡Rico Maguero! ¡Rico Maguero! ¡Rico Maguero! ¡Sí, señor! ¡Gracias! Es más dulce que el guarapú, más sabroso que el café, por eso conmigo guanquilá, me gusta bailar guanche, 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 guanche. Yo bailo con María Luisa y lo bailo con Inés, pero vos que más se aguantan es bailar con usted, guanche, guanche, guanche. Es más dulce que el guarapú, más sabroso que el café, por eso conmigo guanquilá, me gusta bailar guanche, guanche, guanche. Mi guagirita baila guanche, para bailar el rico guanche. Mi guagirita baila guanche, guagirita baila guanche, baila que baila el rico guanche. Mi guagirita baila guanche, 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 guanche. Mi guagirita baila guanche, para bailar el rico guanche. Mi guagirita baila guanche, para bailar el rico guanche. Mi guagirita baila guanche, para bailar el rico guanche. Mi guagirita baila guanche, para bailar el rico guanche. Mi guagirita baila guanche, para bailar el rico guanche. Mi guagirita baila guanche, 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 guanche. Mi guagirita baila guanche, guagirita baila guanche. Mi guagirita baila guanche, para bailar el rico guanche. Mi guagirita baila guanche, baila que baila el rico guanche. Mi guagirita baila guanche, para bailar el rico guanche. Y guajinita baila guanche Por aquí hay una guajira que es amiga de lo ajeno Que es amiga de lo ajeno Y como roba sin freno a los pollón se le arrima No me pasa por la guira ni por la chola me pasa Si alguien que está en esta casa A esa mujer le conciente ser una lechusa hambrienta Que con los pollos se arrastra Oye guajira, ¿dónde vendiste el pollo guajira? De la gente me ahoga acá en la pared Tu guajina me robaste el pollo Devuélveme lo guajina Tu guajina me robaste el pollo Devuélveme lo guajina Tu guajina me robaste el pollo Devuélveme lo guajina Tu guajina me robaste el pollo Devuélveme lo guajina De la gente me ahoga acá en la pared Tu guajina me robaste el pollo Devuélveme lo guajina Tu guajina me robaste el pollo Devuélveme lo guajina Si el circo yo era robado, yo soy yo, me lo encontré Si el circo yo era robado, yo soy yo, me lo encontré Zúmbale, Joaquina, zúmbale, zúmbale, Joaquina, zúmbale Baila Joaquina linda, pero baila zúmbale, Joaquina linda, rico zúmbale Zúmbale, Joaquina, zúmbale, 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 Joaquina, zúmbale Ven, 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 pero baila bailar, baila gozar, rico zúmbale Zúmbale, Joaquina, zúmbale, Zúmbale, Joaquina, zúmbale Zúmbale, Joaquina, zúmbale, 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 Joaquina linda, rico zúmbale Zúmbale, Joaquina, 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 pero baila zúmbale pero, bueno, bueno, fuera garancha, Zumba le, Wakina, zumba le. Cuando bailas sea Wakina, como bailan con bobosa, oye, Wakina de verdad. Zumba le, Wakina, zumba le, Zumba ka Zumba, zumba ka Zumba Zumba loña. Wakina Linda, rico Zumba le. Zumba le, Wakina, zumba le. Zumba le, Wakina zumba le. where winda, wakina linda, ¡Suscríbete al canal! 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 Carambolita Queuis bonita carambolita 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 Vamos a bailar Carambolita 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 Bailador que estás bailando, hazme una 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 carambolita Baila queso malinda Gozalo, gozalo Baila queso malinda Con guacata baila con macarina Baila queso malinda Con agua quina baila carina Baila don P que baila carina Baila queso malinda Para bailar mi rica carina Baila queso malinda Si me gusta por el muri No me gusta por el muri Gustame por la carina Que me gusta, que me gusta Toma la que toma y toma carica Para la vieja que toma linda Baila que baila, baila carica Para la vieja que toma linda Para bailar mi rica carica Para la vieja que toma linda Toma que toma y toma carica Para la vieja que toma linda Y guaguirito baila carica Para la vieja que toma linda Para bailar mi rica carica Para la vieja que toma linda Para que toma y toma carica Para la vieja que toma linda Para ver a quien sopa linda Para ver a quien sopa linda ¡Vamos! Mi divina guagira, guagira guam-tanamera Guam-tanamera, guagira guam-tanamera No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor Yo soy bueno y todo muero, moriré en este corazón Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor En el enlito ahorramos, de flores y una bandera Guantanamera, Guadirá, Guantanamera Guantanamera, Guadirá, Guantanamera Yo puedo cantar aquí, Guantanamera Como canto donde quiera, Guantanamera Yo puedo cantar aquí, Guantanamera Como canto donde quiera, Guantanamera Guadirá, Guantanamera, señores Guantanamera Es limpia como mar Guantanamera No hay un solo alto en mí, Guantanamera Que aminore la valía, Guantanamera La gran honra venció fría, Guantanamera Que ambas virtudes muy gran, Guantanamera De José y Don Fernández, el rey de la Melunía Sube Eso Vamos, mamá Vamos, mamá Ya, ya Vamos, todo Sube Eso Más fuerte que lo oído Vamos Eso Guantanamera Guadirá, Guadirá, Guadirá Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Como se canta ahí en mi Cuba, señores Que lindo en mi Cuba, linda Guantanamera Oye como la cantaba José y Don Guantanamera Que buena, que buena, que buena